hola bienvenido a deportextil en esta ocasión te voy a presentar la tela polineo nacional la encuentras en los cinco colores básicos más el gris oxford la tela es poliéster con el astano tiene 93 de poliéster y 7 del astano estira a lo ancho y a lo largo puedes fabricar chamarras pants shorts y todo lo que se te ocurra con la tela polineo visítanos en deportextil te esperamos